James Fuerck tenía 21 años, era el único miembro blanco de Freedom Rides que buscaba acabar con la segregación en el transporte público. El 21 de mayo de 1961, una turba lo esperaba mientras bajaba del autobús en Montgomery, Alabama. Fue atacado y golpeado por una turba blanca enfurecida hasta que perdió el conocimiento. Sus padres lo odiaban por su participación en el movimiento de derechos civiles, insistió en que la violencia no lo detendría. Su valioso aporte y sacrificio contribuyeron al avance del movimiento y a la posterior promulgación de leyes que acabaron con la segregación racial en el país. Sigue siendo reconocido como un defensor de la justicia y la igualdad racial.